Madre mía, chaval Buah, sin chaleco, eh Escopeta, la escopeta, no sé qué distancia hay A ver, me cae Isidro, pero matados Bueno, está por la de esta columna Buah, es que se sube ahí, tío Me están disparando al Harry Madre mía, que te tienen pillado así, pero tranquilo que esté aquí bien Es que nos tenemos que juntar, tío Se han ido todos cada uno para su lado Escucha, cabrón, estamos en el tejado Me ha disparado tú a mí Vale, vale Tenemos que juntarnos, vente aquí al edificio donde tenía ubicación Voy para allá Está hablando por radio, está hablando por radio, tete Ya nos juntemos ¿Nos bajamos para abajo o qué? Los voy a lutear, ¿me cubre? No, estoy increíble, chavales Troneada del año, eh Estoy metiendo hoy Sí, sí, te cubro Muerto Te cubro, te cubro Te he cuidado, te he cuidado Somos nosotros, somos nosotros Joder José, están por aquí, eh Ya, ya, pero te cuida, que me han disparado desde ahí No sé quién coña ha sido ¿Las armas se pueden quitar? Sí, correcto, correcto, quítala Vale, quítale todo Van a estar nuestros Esto es por una obra de caridad Lo voy a regalar a UNICEF, ¿vale? Vale Lo siento No dispare a la poli, eh No dispare a la poli, chavales El buteado tres chalecos Si alguien necesita, le doy Dame, dame, dame a mí Dame a mí Perfecto Aquí la columna atrás Aquí la columna Lo siento por dispararte ¿Quieres un chaleco, papi? Sí, porfa Dame uno, si puedes Harry, no me la que te veía Mira, están ahí al fondo, eh Tened cuidado Mira, nos están viendo, eh Están en la paralela Están ahí Me estoy apuntando Vale Lo follamos ¿Qué hacemos? ¿Giramos? Sí, vamos por aquí ¿Dónde está el graffiti y todo eso? Ahí más adelante, creo Ah, no lo he expuesto todavía Yo he muerto Me han... Me he caído Y me han bajado Me han tirado con un coche Y me han bajado Coño, que disparan Me ha cagado Vale Nos vamos acercando poco a poco Venga, va Armas no se pueden ¡Eh! ¡Eh! Hay una ahí, eh Tiempo ya son esta gente Hay uno en frente a mí, chavales ¿Es la policía? Oh, ahí por ahí ¿Lo mataste? Sí, lo maté, lo maté ¿Pero qué? ¿Eran un poli? ¿Qué coño? ¡Era muy bueno! Pero, bro, ¿qué es la puta poli? Sí, la poli interviene cuando no queda nadie Pero, ¿qué era mucha gente? Pero, tío, que se retiene la puta policía, hermano ¿Qué coño es esto, bro? Bro, es que me está trolleando Es que sí que puede ir, eh Isidro Pero una vez que termine Si lo pone ahí En la normativa ¿Qué coño es esto? Es que no entiendo Se pone ahí Otra ahí Nos rodea Yo estaba escribiendo una idea ya De retirarse poli Y me ha matado justo escribiendo Se deberían haber esperado Menuda troleada, bro Menuda troleada Lo de la poli, ¿qué es, tío? Que no sé qué es esto, bro Han jodido todo, ¿eh? Lo de la poli de aeropuerto Que se retire No sé, tío Mira que la norma lo pone fácil, ¿eh? Nada, mira Es que ahora viene Y ahora que como es tu auto aquí Sí, sí Acaba de cambiar totalmente el rol Acaba de cambiar totalmente el rol ¿Dónde estáis, chavales? ¿Me rematas? Yo en el... En el... En la can... Tío, la poli, tío Yo he triado, ¿no? Que me den el chaleco, tío Es que ya hemos perdido Es muy raro, en plan Esa gente está ahí campeando también El hospital ¿Lo matiste? Han cambiado totalmente, tío Venga, tío Mano, chopala ya Marbella ya Lo de la poli no lo entiendo, tío Es que han jodido Han jodido todo, tío Han jodido todo, tío Pero... Pero es que ha cambiado todo Totalmente... Totalmente el laboratorio, tío Y mira que la normativa lo pone, bro Nah, es que... Suda en la polla, tío Pues me suda la polla a mí Me tira el fechoquiz Y me voy a poner a jugar A otra cosa, tío Un desfín y me la pela, tío Es que... Es que... Es que llevo ya Te lo juro, ayer Descansamos de Marbella Porque digo, tío Ya estoy con la poli Ya es harto No sé qué La verdad Me apeteció otra cosa Me conecto y pasa esto, tío Es que tengo la suerte De un culo, tío Tengo la suerte De un culo, chavales La suerte de un culo Chavales, ya no puedo hacer nada Porque ya te han comido Otros le han tocado a la policía Eh... Claro Entienden que esa zona está vacía Porque yo estoy done Y entonces, pues... Y que se va a cancelar El rol Paso Paso Bye